Entre equipo de cómputo y mobiliario de oficina, herramientas y maquinaria, así como instrumental y equipo médico de última generación que han sido adquiridos a través de una inversión de casi dos millones de pesos. De esta manera, estamos contribuyendo a combatir la obsolescencia de los insumos necesarios para la prestación de los servicios médicos y con ello también contribuir a mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios de salud que el gobierno ofrece a la ciudadanía. Las inversiones importantes que hemos hecho para mejorar las condiciones del Hospital Aurelio Valdivieso, las inversiones tan importantes que estamos haciendo para concluir con la obra del Hospital de la Mujer, que estamos previendo que para el mes de febrero, marzo del próximo año, podamos echarlo a andar en una primera etapa con 30 camas que nos permitan descongestionar una serie de servicios que ya están sobresaturados en el hospital civil o mejor conocido como el hospital Aurelio Valdivieso y así como esto son una serie de apoyos adicionales que seguiremos dando a toda la infraestructura hospitalaria.